Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos a una edición más de Comex Masters. La semana pasada tuvimos una inconformidad más de un directivo por el arbitraje. El desenlace fue un año de suspensión para Fidel Curi y una multa de 2,000 días de salario mínimo para el Club Veracruz. Aquí recordamos en Comex Masters otros desenlaces trágicos para el fútbol mexicano. Es inaceptable lo que pasó en Puebla. Pueden suspender uno o dos años al presidente del Puebla, Francisco Bernato. Ricardo Enain, el presidente del Puebla, golpeaba la puerta del árbitro Erín Ramírez. Abre la puerta si eres hombre, le decía. Creo que yo tengo que defender los derechos de la afición de Puebla. Como cualquier mexicano, bueno, cuando estás enojado y caliente, tienes que decir palabras antisonantes porque siempre es en contra del Puebla la actitud. Lo del Fair Play quedó como una mera anécdota en este fin de semana. Y a ver qué pasa y con cuánto multan a Enainé. ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! Es Andrés Fácil que al final del partido le reclama al central y le dice que vas a morir. Aclarar que en ningún momento le falta el respeto ni le digo absolutamente nada. Simplemente diciéndole que se iban a morir cuando vieran ante el error que habían cometido. Me parece gravísimo que un directivo vaya a vestidores, encare a un árbitro y luego le grite que te vas a morir. Ni el silbante Fernando Guerrero ni la comisión de árbitros consideran como una amenaza y que por lo mismo no fueron reportadas en la cédula arbitral del partido. Eso es lamentable. Por eso hacen con los árbitros lo que quieren. ¡Vamos a empezar con reclamos de Fidel Curi! ¡Ven nada más Fidel Curi con Edgardo Codesal! ¡Increpó a Edgardo Codesal luego de la expulsión del Keiko Villalba! Repetido de lo que hice, pero bueno, eso ya, pues sí, disculpas para que le terminen el castigo y esperar un segundo de Codesal. Codesal va a ver a Cruz y Curi en un momento de Copas lo increpa. También viene por todo esto que el árbitro hoy tiene poca o nula autoridad. Inclusive sus jugadores vayan se contagiando por esa inquietud de siempre que las cosas no salen bien, quererse aquejarse de los árbitros. Tiene que haber un castigo ejemplar para Cruz. Los invitamos a todos en nuestras redes sociales, en Twitter, a que interactúen con nosotros. Es justa la sanción para Fidel Curi. Y saludamos a la mesa, José Ramón, y los invitados para saber si es justa o no la sanción para Fidel Curi. José Ramón. Gracias, Alex. Bienvenidos a Comets Masters. No es justa, es justísima y posiblemente se quedó corta. ¿Qué pasó, Felipe Ramón? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comets. Bonifacio Núñez, hacía años que no te veíamos. Así es. Estás igual, idéntico. Qué amable, muchas gracias. Idéntico, pero idéntico desde hace 15 años. Muchas gracias por el cumplido. Bueno, dos hábitos internacionales están hoy en Comets Masters, porque hay una crisis arbitral, no solamente en México, sino también en el mundo entero. Bueno, la sanción para Curi me parece justa, justísima. Hay quien dice que es exagerada. No, si le pegas a un árbitro que no está en el campo, le pegas al jefe de los árbitros que está en un palco observando qué pasa con el arbitraje, qué pasa con el Veracruz, pues lógico, lo normal es que lo castigues y lo castigues con la sanción máxima que es de un año, ¿sí o no? Sí, el reglamento está muy claro y creo que no había para más. Es muy claro que cuando un directivo agrede a una autoridad o a algún afiliado, pues es un año de sanción. Así es que creo que es justo y además, te repito, no hay más, no hay más sanción para él. ¿Antín, te parece justo o sí? Sí, por supuesto, sí, reprobable la actitud de este señor directivo, porque no debe de ser, sobre todo la imagen que se da de la liga. De por sí está deteriorada la situación en cuanto tú lo dijiste al arbitraje, pues en el fútbol igual. Y más si agredes al jefe de los árbitros, que es agredir a todo el gremio arbitral. Habrá árbitros que estén de acuerdo o no con Codesal, pero es agredir a la gremio de los árbitros, que me parecieron un poco tibios, tenían que haber sido más duros. En cualquier otra liga, hablo de Argentina, hablo de Uruguay, hablo de España, hablo de Italia, para los árbitros por una agresión de estas. A mí, sí, puede ser. Estoy de acuerdo contigo que al otro día o esa misma noche hubiera existido una reacción por parte de los árbitros de parar. Pero a mí me hubiera gustado más que el miércoles que se jugó el partido de Copa, que estaba el señor Curia ahí, no hubieran salido del árbitro. Que se hubieran armado de valor y decir, si ese señor no sale del estadio, nosotros no arbitramos. Y salirse. Porque a mí me parece que es la burla más grande que se le hizo al arbitraje. Que este señor estuviera el miércoles en el estadio y se le permitiera. Cuando había una investigación, yo creo que la Comisión Disciplinaria le hubiera dicho, no puedes estar en ningún estadio hasta que salga tu sanción. ¿Son errores humanos o errores deliberados? El arbitraje en México anda mal, no de ahorita. Tiene 10 años desde que Aarón, Padilla y Mancilla agarraron el arbitraje. Empezó el declive del arbitraje mexicano. ¿Y ese Mancilla de dónde salió? Son recomendados o son gente que ha sido empleado de la federación por muchos años y si no está en un puesto, está en otro. Y de repente dijeron, ¿dónde lo ponemos? Pues en la Comisión de Arbitraje. Nos mueven como si fueran... Bueno, antes de eso era el director del Centro de Capacitación. Son reciclables. Entonces los mueven y de repente cae ahí con Aarón y empieza el declive del arbitraje mexicano. La crisis que hoy va a ser muy difícil levantarla. Entonces creo... ¿Y por qué, dime Felipe Bonifacio, los árbitros internacionales que han sido, que han tenido trascendencia en el arbitraje, no se reúnen ni forman un gran consejo que ayude al arbitraje? Que sean consultados, no sé, si no semanalmente, mensualmente, que digan, el arbitraje está cargando de este lado, el arbitraje está equivocándose en esto. Que ayuden un grupo de árbitros. Hay muchos árbitros que algunos ya murieron, pero otros están con vida afortunadamente y están bien para poder aportar ideas al arbitraje Bonifacio en lugar de criticar a los propios árbitros. Aportar ideas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Nada más que no está en nuestras manos ir a tocar la puerta. Definitivo, yo creo que... Hay que ser humildes, Bonifacio, tocar la puerta y decir, a ver, Codesar, te ayudamos, te ayudamos. No es que no seamos humildes. Inclusive yo tuve la fortuna y el halago de que me invitaran a una ocasión, a una comida en el centro de capacitación y platiqué ahí con los árbitros. en donde realmente puse mis puntos de vista, en donde yo creo que el arbitraje está en bancarrota, José Ramón, no tan solo aquí en México, sino en el mundo. Yo creo que los veteranos tienen que ayudar. No es malo, es malísimo el arbitraje. Sí, pero... Tendencioso. No, tendencioso yo creo que no. No, yo creo que está mal. Hay crisis en el arbitraje. Pero no es tendencioso. Es tendencioso, Bonifacio. No, no, para nada. A mí no te llamaban al vestido y te decían... No, jamás en la vida. Yo te, en Chichayton, te dijeron, te equivocaste, Boni. No, nunca. Eso no, no, no. Y eso pasa actualmente. Ah, eso pasa actualmente. Eso es otra cantar. Pero Bonifacio era un árbitro muy polémico. No, no, yo creo que no fui polémico. Sí, sí. Si hubiera sido polémico, no le sirvo al fútbol 20 años, José Ramón. No, bueno, pero tenías polémico. Tuviste otro estilo. Tenías otro estilo. Eras el árbitro que mejor corrías para atrás junto con Mendoza y Guillén. A mí me extraña que hayan reaccionado los árbitros con el moño y una camiseta de seguridad y respeto. Yo les preguntaría a los árbitros, respeto, ¿por qué no hicieron lo mismo como cuando Osvaldo Martínez les dijo ratoneros? O cuando le hicieron gestos de simio a un árbitro en segunda división en Cancún. ¿Por qué no? Y eso que nada más vemos lo de primera, imagínate en segunda, en tercera. No, no, no. Ves peores cosas, ¿eh? Ves peores cosas. Peores cosas. Debe ser la selva para el árbitro. Claro. Dejemos a los árbitros una autonomía que apliquen las reglas de juego. Como les vas a dejar una autonomía en un fútbol que no es autónomo. Bueno, ahí sí. Por lo menos para aplicar las reglas de juego. Cuando menos en el terreno de juego. Para aplicar las reglas en el terreno de juego. Que nos dejen. Boni, vamos a ir a una pausa. Sí, claro. Y vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué problema tuvo Felipe Ramorizo con Codesal? Que nos lo platica. Alex de la Rosa. Adelante, Alex. Perfecto, José Ramón. Vamos a ir entonces a una pausa. Y cuando regresemos abordamos también el tema de la tecnología. Ya empezaban a tocarla. ¿Hasta dónde se debe usar este recurso para ayudar a los árbitros? Ya volvemos a Comex Masters. ¡Gracias! 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 Apenas el viernes pasado la UEFA aprobó el uso de la tecnología en la línea de gol para la Eurocopa. Que se va a jugar en Francia. La pregunta para nuestros amigos en redes sociales es. ¿Estás a favor del uso de la tecnología en el fútbol? Antes de regresar con nuestros invitados y José Ramón, veamos algunos de los errores arbitrales más recordados. Pero en la historia del fútbol, no solamente en el fútbol mexicano. Y nos vamos hasta el 1966. El gol fantasma. Inglaterra se impuso en la final del Mundial ante Alemania con un gol que no debió contar. Geoff Horst al final anotó dos más en el primer campeonato del conjunto de la Rosa. Después, la mano de Dios en 1986 con Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial. Se elevó contra Peter Shilton. Marcó un gol con la mano a la postra argentina. Ganaría el Mundial. El árbitro, de hecho, quedó marcado. No volvió a pitar un partido importante. Y tiene en su casa la camiseta de Diego Maradona de ese día. La mano de Thierry Henry en el repechaje para el Mundial de 2010. Antihirlanda, en tiempos extra. Ahora, forzó esta mano tras anotarlo. Sería hasta el minuto 103 cuando Henry lo hizo dentro del área para asistir a William Galá. Y anotar el gol que le dio el pase al Mundial a la selección francesa. Y finalmente, en ese Mundial, en Sudáfrica, 2010, Inglaterra, por tercera ocasión, se habría involucrado en un error arbitral en los octavos de final. Ganaba por 1 a 0 cuando Lampard disparó. Cruzó la línea de gol, pero el árbitro, Jorge Larrión, le dijo que no contaba el tanto. Quedándose una mancha grande en el fútbol a nivel mundial. José Ramón, con ustedes. Ahora, yo entiendo los hábitos. Después me contesta la pregunta. ¿Les va a ayudar esta camarita que ponen arriba del travesaño para el gol que entra o no entra? ¿Es una ayuda? Es que el problema de esta jugada es que ¿cuántas veces se da en un torneo? ¿Cuántas te gustan que se den en el torneo mexicano? Una, dos. Una, dos. Yo creo que hay jugadas mucho más importantes, como la mano que estamos viendo de Henry, como los goles que va a ayudar este de línea. Pero hay jugadas más importantes que se deben de hacer. La simulación de un jugador que engaña a un árbitro. Es muy difícil. ¿Con qué tecnología ves eso? Con una repetición, con una cámara arriba. Ah, bueno. Entonces necesitas ir como la NFL a la repetición. Claro. Si el fútbol está preparado para hacer pausas. Pero, miran, yo una vez hice una prueba con mi escuela y nos tardamos cerca de siete segundos en que mandaran la repetición a la persona que está viendo la computadora y decirle al árbitro que no fue gol o que sí fue gol. Eso es muy sencillo. No se tarda tanto. Pero paraste el partido. En lo que llega el balón al centro del campo ya te avisaron. Y puedes regresarla. Y no te tardas más de diez segundos. Y la reclamación es por devolver el balón al área. Bueno, pero ya los jugadores ya saben que hay una persona que te está asesorando. ¿Cuál fue tu problema con gol de sal? Personal. ¿Fue personal? Sí, eso ya fue personal. Dinos, dinos, ¿qué pasó? Es como que ¿qué pasó? Todo el mundo sabe que el señor de repente en su casa aparecieron grabaciones, mis estados de cuenta y... Ah, caray. ¿En serio? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo muy bien, muy bien. ¿Cuál fue tu peor momento como árbitro? Mi peor momento. ¿En qué momento más difícil dijiste? Ay, caray, la saqué, la salvé. Pues aquel botellazo en Ciudad de Victoria, yo creo. ¿Te pegó? Sí, sí, me pegó el ayudante del inspector de autoridad. ¿El ayudante te lo aventó? No, no, me dio... No, con una botella le pegó en la espalda. ¿Te pegó en la espalda? En la cabeza. ¿De cristal? Sí, claro. Un partido Correcaminos-Atlanta. ¿Te dolió? Sí, por supuesto. ¿Qué hiciste? Pues nada, aguantarme y entrarle al vestidor. Desafortunadamente, a veces, por su posición, se equivocan. Yo te debo decir, por ejemplo, tú ahí no ves la palma de mi mano izquierda. Sí, veo un dedo. Pero no la ves la palma. No veo la palma. Si te mueves cinco centímetros, ya la ves. Entonces, en ese aspecto... Pero ustedes están cerca de la jugada. Muy cerca. Sí. Bueno, algunos. Se tiene que entender que la actividad arbitral conlleva el error. En los pocos avances de tecnología, esto de la jugada del gol, del minichip que van a colocar ahí, el sprite, la comunicación entre los árbitros, las llamadas telefónicas a medio tiempo al vestidor, ¿cómo han ayudado al arbitraje o no lo han ayudado? En mi opinión, lo de las diademas, para mí no. En primera, porque no les han enseñado a utilizarlas. ¿A quiénes? ¿Al árbitro o a los jueces? A los asistentes. Bueno, hemos visto durante todos los torneos anteriores cómo los árbitros cambian de decisión porque el asistente le dice, tú lo comentabas hace rato, se sancionan penales que no son por una mala participación del asistente. Por eso los especializaron, para ser asistentes, no para señalar un penal o no. No para señalar faltas. Yo creo que ya se está abusando del uso de la diadema. Y te lo digo porque yo he platicado con árbitros y todo el partido está en esta amarilla, esta es roja, entonces ya abusaron. Inclusive el cuarto árbitro quiere dirigir el partido desde su banquillo. Entonces, está mal utilizada. Creo que puede servir, pero en México no se utiliza adecuadamente. La capacitación está por los suelos. Los procedimientos mismos que les ordenan las reglas no las llevan a cabo, no las han unificado. Tú no sabes en qué momento el árbitro asistente le va a ayudar y en qué momento no. Eso se tiene que planificar. Por eso deben ser esos asesores... Dárselo a conocer al público, porque el público cuenta, si tú ves manos en el área y algunas las marcan y otras no las marcan, pero dicen, no, es que mano en el área, para defenderse de un balonazo, no es mano. Pero una mano así, sí es mano. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué esa sí la marcó y la otra no la marcó? Ahí lo dicta la regla. El problema de aquí es que el sacrificio del árbitro es unificio del árbitro. Bueno, vamos a ir a una pausa, les dejo la pregunta. ¿Ganan bien los árbitros como para vivir del arbitraje? Actualmente sí. ¿Son profesionales? Actualmente sí. ¿O tienen que vivir de otra cosa? Antes sí. Ahora no. Ahora no. Qué pena. Ahora te tocó mala pena para Bonifaz. Bueno, vamos con Alex de la Rosa. Perfecto, gracias, José Ramón. Seguiremos con el tema. Y aquí algunas reacciones en Twitter a la pregunta. ¿Están a favor del uso de la tecnología en el fútbol? Alejandro Martínez dice, no, de aplicarse la tecnología se perdería la esencia del fútbol. Rodrigo Figueroa nos comenta, sí, muy atrasado y le hace mucho daño a este deporte que es tan bonito y practicado en todo el mundo. Andrés Ponce también dice, el fútbol no necesita tecnología, pero sí necesita mejor preparación para los árbitros, no solo en México, sino en todo el mundo. Vamos a ir a una pausa y al regreso, un gran reportaje que no se puede perder. Yo creo que la tecnología sí se debe utilizar, particularmente en casos como el de la línea de meta, donde se puede determinar si hubo un gol o no. Creo que se tiene que usar particularmente en la posibilidad de repetir jugadas de manera instantánea a un costado de la cancha. Me encantaría que el fútbol utilizara la tecnología en las repeticiones de televisión, sobre todo para sancionar a posteriori. Sí creo que hay una necesidad porque ya quedó rebasado, pero ojalá que no se pierda esa esencia de esa pasión que siempre se genera en el fútbol. ¿Quién no se ha dirigido de manera ofensiva a un árbitro? Como aficionado, como jugador, es fácil ver en los silbantes a los culpables de todos los males. Pero atrás de cada decisión o silbatazo hay horas de preparación. Aquí les presentamos algunos de los muchos que se han inclinado por esta difícil profesión. Ellos son la autoridad en el terreno de juego. Sus herramientas, un silbato, un par de banderas, una tarjeta amarilla y otra roja. Su principal objetivo, impartir justicia dentro de la cancha. Asegurarse de que las reglas sean respetadas. Algunos de ellos soñaron con ser futbolistas. En algunos casos, llegaron ahí por mera coincidencia. Pero eso no les impide sentirse orgullosos de ser árbitros. Sin importar que sea a nivel profesional o amateur. Cuando uno empieza a experimentar la parte del arbitraje, se da cuenta que es una perspectiva distinta del fútbol que como jugador. Todavía le encontraba un poquito de contra al no jugarlo y al estar del otro lado. Pero al final de cuentas me gustó, me enamoré de esta profesión. Tengo un familiar que fue el que me llevó a ser árbitro. Y de ahí me gustó y empecé a leer las reglas de juego. Y fue de ahí que me incliné más al arbitraje. El árbitro que hace su trabajo bien no necesariamente es reconocido. Pero eso sí, el que lo hace mal puede estar seguro de que al menos será juzgado. Y en el peor de los casos, agredido. Hay que estar preparado para todo. Desde los reclamos verbales, incluyendo recordatorios a la madre. Hasta la agresión física. Un jugador, no le parecían las decisiones que yo tomaba como asistente y me corretió por toda la cancha casi para golpearlo. Me derribaron de un cabezazo y ya en el suelo me patearon, me fracturaron la mano. Bastantes incidentes. Y como todo, hay jugadores con los que no puedes simpatizar. El arbitraje no se hizo para los miedosos. No permiten que los insulten. La imagen es muy importante. Son algunos de los consejos que estos jóvenes reciben de un exárbitro profesional y reconocido. Él lo sabe muy bien. Pocos soñaron con ser árbitros. Sin embargo, la gran mayoría han encontrado en el arbitraje una buena fórmula. Estar en contacto con el deporte que aman. Y al mismo tiempo, recibir un ingreso. Lo principal que encuentran cuando llegan aquí es aprender, capacitarse, recibir instrucción por parte de nosotros y progresar. Y por qué no hablarlo, también mejorar sus ingresos económicos. También obtienes un cierto ingreso que te ayuda para sostener tu escuela o cosas que te gustan, tus gustos. Lo intenté como jugador en su momento, no se pudo. Como árbitro creo que hay mucha más oportunidad. Sin duda alguna, me llama mucho la atención. Primero surgió la necesidad. Me invitaron y pues me agradó. Entonces, fui creciendo poco a poco. Pero que de repente nos asumemos hacia un reglamento de fútbol. Porque la verdad, la mayoría, me atrevo a decir que el 95% de los que jugamos fútbol no sabemos ni el 5% de lo que es un reglamento. Y si lo supiéramos, entendiéramos más del juego. Este chico muy bien, ¿eh? La mayoría no sabe o no sabemos el reglamento con exactitud, incluyendo los árbitros y los jugadores. Ahora, el árbitro no es venativo, no rencoroso, no es revanchista. No, para nada. No, dice, ese jugador me dijo... Miran, acabado con Veracruz ahora. No, 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 José Ramón. Falta tiempo, falta tiempo todavía. No, José Ramón. Si eso fuera, no merece vestirse de árbitro. Si tiene esa mentalidad de desquitarse o de rencor... Llegar predispuesto. Exactamente. Puede ir preparado, ¿sí? Pero no predispuesto. Porque si no, él solito se está poniendo una cuerda en el cuello, José Ramón. Vamos a una sección que tenemos aquí en Commerce Masters, que es, ¿sí o no? De acuerdo. Si hay alguna aclaración, me dice, levantan la mano y pitan. Bueno. Fidel Curi merecía una sanción más severa, ¿sí o no? No. No. ¿No? Fingir faltas es parte del fútbol y es comprensible. No, no. ¿El trabajo del árbitro en México es menospreciado? ¿O en el mundo en general? Actualmente, sí. Totalmente en el mundo. Yo creo que en el mundo. ¿El cargo de Sal le ha hecho daño al arbitraje mexicano, sí o no, o ha hecho algo por él? Sí le ha hecho daño. Actualmente, sí. Sí le hace daño. Sí le hace daño. Sí le hace daño. ¿Pero por qué? Porque ya no está en su momento de ser el gran instructor que en mi época fue. Creo que ya fue, ya está obsoleto. No va por mejorar el arbitraje, sino por un beneficio económico. Yo creo que no le sigue al arbitraje. ¿No sabiendo tanto arbitraje, se quedó obsoleto? Sí, para mí sí. Y no te lo digo yo, a mí me lo han dicho mucha gente de Coca-Cola. ¿Quién está en ese momento que no se ha obsoleto al máximo nivel? En México. Uy. Hay mucha gente que puede... ¿El del gel? ¿Cómo se llama? Marco. Marco. Marco es una buena opción. Una buena opción. Es un hombre de tres mundiales. Tiene mal carácter, es exhibicionista. Ese es el problema. Marco era el que expulsaba y que no se tentaba el corazón para nada. Y ese estilo es el que no le gusta ahora. Existe el amaño de partidos en el fútbol mexicano. ¿Tú te has dado cuenta de algún amaño de partidos? No, jamás. ¿Crees que no existe? No existe. ¿Los árbitros mexicanos son más competitivos en el mundo o fuera de México que en México? Sí. ¿Por qué? Para mí sí, porque arbitran libremente. Porque arbitran... No tienen presión. No tienen la presión de aquí, de lo que decía Boni, de no expulses, no amonestes, a este técnico no me lo toques. Eso era lo que yo te decía, que el señor González Iñárritu tiene que convencer a los funcionarios federativos que el arbitraje tenga autonomía en el terreno de juego. ¿Se beneficia algún equipo de fútbol del arbitraje? No. ¿O todos son parejos? No. ¿El último y el primero? Claro que sí. Felipe Ramorrizo, ¿favoreciste a Jaguares en el partido contra Cruz Azul, sí o no? No. ¿Feguro? Muy mal. Correcto. ¿El América ha sido beneficiado históricamente, no ahora, históricamente por el arbitraje? No. Tajante. ¿Tenías fama de americanista? No. Así como Felipe tenía fama de Cruz Azulino. ¿Qué harían Ramorrizo y Bonifacio Núñez al frente de la Comisión de Arbitras? ¿Qué harían? Cambio inmediato, ¿qué harían? Yo rodearme primero de gente capaz, de gente que tú comentabas que hay muchos... Un consejo. Un consejo de exárbitros, pero exitosos, que quieran trabajar y que quieran... Mejorar el arbitraje, ¿sí? Tienes que hacer... Buscar talento en los torneos amateur. Eso se ha perdido. Gente que le sirva al arbitraje, no que se sirva del arbitraje. Yo creo... La gente quiere saber cuánto gana un árbitro por partido. Hasta donde yo tengo entendido, en temporada regular... Primera división. Primera división ganan 35 mil pesos. Por juego. Más bono mensual, creo, ¿no? Hay un bono mensual si eres internacional. Alex, ya nos vamos. Hemos dicho que en la cancha la profesión más ingrata es la de arquero. Hoy concluimos que hay aún más ingrata, la de ser árbitro. No, no es ingrata. Es un martirio ser árbitro. No, no es ingrata. No, no, no. Tiene contra el periodismo a los comentaristas, a los exárbitros que les dicen, pitó mal por esto, por esto. La tecnología, todo. Ya visto después. No, pero no es ingrata. Hay veces que lo vemos cinco veces y decimos, fue penalti, no fue... Le pegó, no le pegó, le dio en la mano, le dio en la mano. Total, no llegamos nunca a una fuera. Es hermosa la actividad arbitral. Es hermosa la actividad arbitral. Gran frase de Bonifacio. ¿Es hermosa la actividad arbitral? Claro que sí. Muy bien. Felipe tiene su escuela. Si quiere ir a la escuela de... Felipe, prepararse bien, vaya. Y si no, pregúntele a Bonifacio. Adiós. Gracias. Gracias. El arbitraje mexicano. Esto fue Comics Masters.